La cagua es una subespecie extinta de la cebra común. Poseía pelaje pardo, rojizo, no rayado en el lomo y cuartos traseros, y salpicado de rayas negras en cara, cuello y costados y crines. El vientre y las patas eran enteramente blancas. Estas diferencias tan grandes en cuanto a la coloración condujeron a que fuera descrita inicialmente como una especie aparte. Las cuaguas formaban manadas en la zona sureste de la actual Sudáfrica, siendo especialmente abundantes en la provincia del Cabo. Es el único animal extinto cuyo ADN ha sido extraído, secuenciado y estudiado en su totalidad. Se cazaron desde la primera llegada de los colonos neerlandeses, debido a su carne y a su piel. Las carnes de las cebras se utilizaban para alimentar a los peones que trabajaban en los campos, y sus pieles se utilizaban para fabricar sacos. A mediados del siglo XIX se produjo la matanza de miles de cabezas dentro de un plan general de exterminio de animales salvajes en la zona. Esta política tenía como objetivo el destinar las tierras de pasto de las grandes manadas al ganado doméstico. La población de estos animales en libertad descendió rápidamente que los hombres son los más importantes de las tierras de la maje. Ahora vamos a dejar la mayor cantidad de personas que se utilizan en la zona